Hola compañeros, estamos frente a un Nissan 2005 y vamos a programarle sus llaves con esta tabletita y entramos de lleno, ¿verdad? Nissan y es un Altima del 2005, 2004, perdón. Vamos a tratar a nuestros amigos de Everlac, nos lo vieron con estas llaves, ¿verdad? Podemos ver, no está prendida. Vamos a ver, nuestra seguridad está prendida. Vamos a programar las llaves. Pide que apagues el switch. Ok, switch ignition con la seguridad, una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco veces, ¿sí? ¿Quieres programar llaves? Te pide el ignition fuera, y ahora te pide la otra llave. Perdón. Una, tres, cinco. Dice que no. ¿Qué pide que no mienta? ¿Qué pide que no mienta? Polestaruto. ¿Qué pide que no mienta? Les抵ido. Gracias.